Buenos días, yo creo que ha sido un trabajo bueno, creo que estamos preparando un buen juego para ir a Bátiles, sabemos que ellos tienen una panilla buena, entonces tenemos que saber cómo controlar los ataques de ellos y nosotros hacer nuestro esfuerzo. Sí, bueno, yo creo que ya tuvimos un juego fuera de casa y lo hicimos muy bien, creo que el equipo viene confiado, va a seguir así, creo que vamos confiados también de sacar esos puntos allá y bueno, humildes vamos a trabajar el partido y hacerlo bien. Sí, bueno, yo salí ahí, me debuté ahí, entonces creo que es una cancha bastante ancha, hay que saberle jugar, ellos tienen muy claro lo que van a hacer, nosotros también creo que vamos a trabajar, bueno, hemos trabajado bien el partido, intentaremos hacer lo mejor para sacar esos puntos y venirnos con esos contrapazos. No, yo agradecerles, agradecerles todo el cariño que nos han mostrado los nuevos y también al equipo y que nos sigan apoyando, que nosotros estamos trabajando fuerte para que venga. Bueno, primero, gracias a Dios por la oportunidad de estar acá, lo tomé de una manera muy responsable, creo que hasta ahora vengo debutando, han sido muchos años de trabajo duro, donde he tenido altos y bajos, pero espero cosechar muchos triunfos y apuntar a lo más alto, siempre y cuando, sabiendo que es sumamente complicado lo que es primera edición, pero para eso se trabaja el día a día. Hay mucha competencia, si usted ve los 18 que entran en convocatoria para los partidos y poder sacar un grupo sumamente competitivo de los que quedan fuera de lista, esto es de todos y creo que al final todos tenemos que defendernos la comida cada uno y saber que el que afloje hay otro que va a agarrar la oportunidad y lo va a hacer de buena manera. Sí, no, creo que ahorita lo que yo más apunto es a la selección, ayer incluso estuve en un programa y se lo dije a los colegas, le dije que el jugador pico que esté en el fútbol y no sueñe con selección no debería jugar fútbol porque para uno como jugador la selección es lo más gratificante, estar ahí es tocar el techo, entonces yo creo que trabajamos el día a día para eso y que se abra la oportunidad porque yo hoy le doy toda la Iberia y estoy acá y tengo que rendirle a los colores. No, como lo dije, es un orgullo, es un privilegio y aparte de eso es una responsabilidad sumamente grande sabiendo la categoría de jugadores que hay como Marvin Angulo, Colindres, Álvaro Aguilar, Bernie Burke. Han sido ganadores en campeonatos nacionales, han jugado en el extranjero y creo que me toca tomarlo de buena manera y no es solo andar el gafete sino es servir de ejemplo, de ayuda y creo que me ha tocado tomarlo y lo voy a hacer de la mejor manera. Sí, bueno, es una cancha sintética, sabemos que las condiciones son sumamente diferentes a lo que es una cancha natural pero eso no va a ser una excusa, nosotros trabajamos el día a día, ya analizamos los videos y de la forma que nos pueden hacer daño y creo que va a ser un partido sumamente complicado donde ellos tienen el respeto de nosotros pero aún así vamos a ir a buscar los tres puntos.